Informarles que se canceló la cita en la ONU, el Comisionado de Derechos Humanos no puede recibirnos. Se cerró la ONU, todas las oficinas aquí en Nueva York por esta tormenta de nieve. De todas formas, vamos a dejar un escrito para que Héctor Vasconcelos lo entregue al Comisionado de Derechos Humanos con nuestra protesta por la persecución del gobierno de Estados Unidos contra nuestros paisanos y contra los migrantes. Miren cómo está, seguramente debe de haber Norte en Veracruz, está también Levanto en Tabasco. Yo comparto con ustedes este clima tan especial. Afortunadamente nos trae bien y se pronostica que ya para la noche se acaba esta lluvia de nieve. Un abrazo desde Nueva York.